Así es compañeros, el arte de la música puede motivar a muchas personas, especialmente a los jóvenes, a dedicar sus tiempos libres a realizar labores o pasatiempos que deleiten el oído de quienes los escuchan. Acompáñenme a conocer detrás de Tarima al Mariachi México Antiguo. Su cuna y quien los vio nacer fue la ciudad de Las Vegas. Son un mariachi conformado por 13 músicos, la mayoría de nacionalidad mexicana. Entre ellos jóvenes estudiantes y adultos maestros de este patriótico sonido musical, donde además de tocar instrumentos, todos los integrantes también cantan. Fuimos testigos de una de dos reuniones que tienen semanalmente en donde practican. Todo esto para prepararse para sus presentaciones que típicamente suelen tener en la semana, ya que se presentan en iglesias, reconocidos restaurantes de Las Vegas y fiestas privadas. Aparte de eso, también tocan en eventos de servicio para la sociedad, razón por la cual en varias ocasiones los han llamado el mariachi de la comunidad. Pues para nosotros nos dan un gusto a compartir nuestra música con la gente. Es que esta música es la música de la comunidad, es la música de la gente de México. La gente pues le gusta el mariachi, le gustan los zones y las rancheras y todo. Los creadores de México Antiguo opinan que es de suma importancia que existan grupos musicales que apoyen a jóvenes que miran la música como una posible carrera en su futuro. Pues nosotros, en mi opinión, los muchachos, unos están en el colegio, están estudiando música, porque quieren ser profesionales en la música. Otros quieren ser maestros de música. Y pues así, ¿a qué estamos haciendo? Los muchachos están haciendo música en las escuelas, están haciendo música en el high school, en el colegio, a cada nivel, porque quieren llegar a un nivel más alto. Cruz y Alejandro, pioneros de esta agrupación, nos cuentan sobre las dificultades de convertir un pasatiempo, que es una pasión, a una carrera. Y sobre la controversial fama que suelen tener los músicos de no contar con algo así como un oficio confiable. Como todos los otros grupos, hay meses que estamos muy ocupados, hay meses que muy apenas tenemos una que otra tocada. Pero pues es lo que nos gusta y pues nomás estamos dedicados al grupo. Creo que también a veces unos papás les dicen a sus hijos que no, no, no deben de ser eso, no deben de estar tocando mariachi, que eso no es algo bueno. Pues a nosotros, a nosotros papás también nos han dicho eso, pero yo nomás lo que les puedo decir a los jóvenes que pues seguir adelante, seguir enseñando, porque sí se puede hacer. Y pues les informo que el mariachi México Antiguo acaba de ser invitado para acompañar a la leyenda viviente Plácido Domingo, ahora en septiembre, así que felicidades a ellos por ese reciente logro. Y bueno, para más información, visiten nuestra página de Facebook, donde tendrán más información de este mariachi, por si desean apoyarlos en sus presentaciones o incluso formar parte de ellos.